4 camisetas unisex para nuestros perritos. Bienvenidos a mi canal Lorentix, acá tienen todos los materiales y tengo 4 camisetas que son de bebé humano, luego vamos a ver las tallas. Este es un vestidito de mi perrita que lo voy a tomar de modelo. Lo voy a colocar de costado, como estás viendo, costura con costura y la abertura de las patitas. Voy a medir la costura de arriba hacia abajo 3 inches, de las manguitas 2 inches y la barriguita 3 inches o pulgadas. Acá tengo la primer camiseta de humano, voy a sacarle las etiquetas, la talla es 5T y voy a colocar las costuras de arriba hacia abajo, como estás viendo, igualito como tengo la otra camiseta de Candy, que es de perrito. Mira, quiero que veas que ya puse la parte de las patitas ahí y acá abajo me sobra de 3 a 4 dedos, no hay problema, me gusta, tú puedes cortarlo si quieres. Voy a medir los 2 inches ahí al ojo, al cálculo, ya saben cómo trabajo yo aquí y arriba a medir 3 inches o 3 pulgadas, ahí 2 y voy a cortar. Puedes marcarlo con el marcador, puedes hacerlo más como que profesional, yo le meto las tijeras, todo lo hago al cálculo. Luego que he cortado, miren, voy a unir las dos partes, voy a quitarle la etiqueta porque siempre les raspa al costadito en la piel, vamos a evitar eso. Y vamos a hacer la costura, así, de esta manera, con un pequeño doblez. Y miren, volteamos y queda bien bonito y fina la costura. Acá tengo la camiseta lista, ya terminada, cosida, le damos vuelta y, ¿qué les parece si se la probamos a la modelo Candy? Para que ustedes vean cómo es que le ha quedado, parece de perro de verdad. ¿Por qué traigo estas ideas para ustedes? Porque a veces sale como que un poquito más elevado de precio las camisetas o los accesorios que tenemos que comprar a veces porque queremos una foto o viene alguna fecha especial o simplemente quieran ponerle alguna ropita a sus perritos y cuesta caro, amigos. Así que así yo les estoy ahorrando, me costó 2 dólares, 3 dólares, hasta puedes irte a la ropa de segunda y ahí vas a encontrar. Miren, acá tengo otra camiseta de otro modelo que tiene mangas igual, la misma talla, 5T. Voy a repetir lo mismo, costura con costura, sacamos la etiquetita que viene por dentro para que no les raspe. Voy a medir 3 hinches arriba del cuello, hacia abajo y de la parte de las mangas hacia abajo 2 hinches. Doblo, meto la tijera. Ya te recuerdo, tú puedes medir, poner marcador, como tú quieras. Hacemos un pequeño doblez y vamos a proceder a la costura. Y así me ha quedado. Cose como puedas, amigo, amiga. Cose como te han enseñado en tu colegio. A mí me enseñaron a coser las monjitas, mi abuelita, mi mamá. Y bueno, yo le doy a la costura como sea, mano. Miren cómo ha quedado. Te quiero mostrar ahora con la modelo Candy cómo le ha quedado esta camiseta con manguitas. Lore, nunca le pones ropa, como que siempre has dicho que la respetas y tal. ¿Qué está pasando? Bueno, chicos, Candy tiene 11 años. Ha ido perdiendo un poco de pelo con el tiempo. No es que está pelona. Ahí la ven esponjosita. Tiene el pelito cortito. Tuvo un episodio de alergia donde se arrancó mechones de pelo y le quedaron algunos huecos. Ya se le cortó el pelo y aún está creciendo. Así que mientras eso, estoy saliendo con Candy con camisetas para protegerle la piel. Que de por sí tiene pequitas por pasar de los años, pero la quiero proteger. Por eso he comprado estas camisetas de tela de algodón muy suavecitas y que son frescas. Aquí hace mucho sol. Ahorita estoy aprovechando de salir a caminar con ella y estoy aprovechando de ponerle camisetas porque hace frío. Y de paso protegerle la piel porque este episodio de la alergia pasó hace poco. Y bueno, acá están las cuatro camisetas. Mira, está rosadita y esta de aquí es stretch de la tela. Quiero que compares la tela que no se estira tanto, que es más ancha. Y la stretch la he hecho un poco como más angosta porque va a estirar y quiero que le quede pegadita. Y le he puesto unas rositas ahí de decoración. Voy a probarle la última camiseta, la rosadita rayitas que está súper cute. Y espero les haya gustado chicos estas cuatro ideas. También la razón por la cual ahora voy a empezar a usar camisetas con candita. Suscríbanse al canal y síganos por las redes sociales. Bye. Bye.